Dios les bendiga, sean todos bienvenidos. El pasado 16 de octubre, el grupo femenino surcoreano Los Serafines lanzó el videoclip de su última canción titulada Antifrágil, video que en sólo dos días de haberse publicado cuenta con más de 24 millones de visitas. Pues bien, en este clip musical apocalíptico, la élite nos ha dado varios mensajes muy interesantes de varias cosas que van a pasar dentro de poco en el mundo, eventos que están profetizados en la palabra de Dios. Por eso les invito a compartir y ver este video hasta el final, ya que están programando a las personas ante los acontecimientos que vienen para la tierra. El video apocalíptico titulado Antifrágil nos muestra un mundo sumergido en el desorden total, después de que se hiciera pública la noticia que un asteroide está a punto de golpear la tierra. Sin embargo, ante esta impactante noticia, los miembros del grupo femenino surcoreano Los Serafines continúan con su vida diaria de forma normal. Es decir, mientras el resto de la población mundial entra en pánico porque se acerca un asteroide para la tierra. Los integrantes del grupo musical no se preocupan por esto que va a acontecer. Aquí el mensaje que nos transmiten es el siguiente. Efectivamente, estamos cerca del tiempo en el cual los gobiernos del mundo harán pública la noticia que un asteroide golpeará a la tierra. Dicha noticia causará la caída de la sociedad actual que conocemos, ya que cuando llegue ese momento, el mundo entrará en un desorden total. La economía colapsará, habrá desórdenes en las calles, escasez, pestes, conflictos, etc. Ese es el escenario que se vivirá en la tierra días antes del arrebatamiento. Pero mientras el mundo entero pasa por este desorden total, la élite no estará preocupada por estas cosas, porque ellos huirán a los búnkers que han construido desde hace años, tal como lo dice Apocalipsis 6.15. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, la élite, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Este pasaje que acabamos de leer nos da a entender de forma clara que la élite ya conocía desde hace tiempo cuando llegaría el día de la ira del cordero y la caída del asteroide, ya que dice que los poderosos del mundo pudieron construir y esconderse en sus búnkers a tiempo, lo cual nos da a entender que desde hace años los han venido preparando. Es por eso que en este videoclip vemos que las cantantes que representan a la élite no se preocupan por lo que está pasando, ellas siguen su vida como si nada, aunque a su alrededor se esté derrumbando el mundo. Lo mismo que hace la élite en la actualidad, ellos no se preocupan por nada de esto que viene para la tierra, es más, la élite anhela que llegue ya el día de la ira del señor que trae las cuatro primeras trompetas, ya que ellos saben perfectamente que sólo después de que la tierra quede devastada por estas trompetas y por el impacto del asteroide, es que ellos pueden implantar su nuevo gobierno mundial, tal como lo dice su famoso lema, orden a través del desorden. Pero aunque para el mundo que no tiene a Cristo, ese día de la ira será muy doloroso, para el pueblo de Dios será todo lo contrario, será el momento más glorioso, porque minutos antes de la caída del asteroide, el señor Jesús vendrá en las nubes a rescatar a sus escogidos. Ahora bien, muchas personas creen que esta gran piedra o asteroide que impactará la tierra, no es una piedra real, sino que será un misil o cualquier otra cosa, ya que nada puede entrar ni salir de la cúpula, lo cual es cierto, pero la biblia nos dice en Isaías 24, que esta gran piedra sí es una piedra real que viene de lo postrero de los cielos, piedra que pasará a través de las ventanas que hay en los cielos, piedra que hará que la tierra se mueva de su lugar, debido al impacto que generará. Verso 18, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra, será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida, temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá y nunca más se levantará. Es decir, Dios abrirá las ventanas que hay en la cúpula para que pasen los instrumentos que él enviará en el día de la ira del Señor. Una parte que me llama la atención al comienzo del video es el número 15 dentro de un círculo amarillo. Yo puedo entender que este número es una referencia al día de la caída del asteroide, ya que bíblicamente el asteroide cae el mismo día en que la luna llena se vuelve sangre. En el calendario bíblico, siempre el día de luna llena es el día 15 del mes, ya que el día primero empieza con la luna nueva, cuando está totalmente oscura, y 15 días después se da la luna llena. Vemos entonces como ellos saben muy bien que el día de la ira del Señor y la caída del asteroide se dará a la mitad del mes bíblico, cuando la luna esté llena. Este mismo 15 nos lo mostraron en un video de Shakira y Black Eyed Peas que analicé tiempo atrás, en donde en varias partes se ve el número 15, referencia al día de la luna llena en la cual se dará la invasión de los ángeles caídos, los tres días de oscuridad y la caída de esta gran roca ardiendo en fuego. Pero hay una parte que me llama mucho la atención del vídeo apocalíptico de estas surcoreanas, y es que nos relacionan que esta gran piedra marca el fin y la caída de la gran Babilonia, los Estados Unidos, ya que se puede ver en la camiseta de una de las cantantes la palabra Babilón, Babilonia. Aquí nos están diciendo de forma subliminal que esta gran roca de molino que es lanzada por el ángel, es uno de los juicios que Dios ha determinado para la gran Babilonia, los Estados Unidos, tal como lo describe el capítulo 18 del libro de Apocalipsis, capítulo que lo hemos analizado en este canal, en donde de forma resumida la biblia nos habla de la caída de la gran Babilonia, que son los Estados Unidos, también de la gran ciudad de Babilonia, que es Nueva York, y del reino de Satanás y su gran ciudad que está en el cielo. Para finalizar, en otra escena nos relacionan la llegada de los ángeles de Cristo a la tierra para ese tiempo de angustia, cuando nos muestran a una escultura de un ángel que cae de un estante al piso, es decir, nos dicen que en esos días de desorden mundial se dará el rescate que harán los ángeles, tal como lo dice Mateo 24, 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Es decir, cuando el mundo esté en un completo desorden por todo el tema del asteroide, es que vendrá Cristo en las nubes, en la luna llena que sigue al anuncio que harán los gobiernos acerca de la caída de esta gran piedra. En la última escena, se puede ver cómo esta piedra ardiendo en fuego cae donde se encuentran las cantantes surcoreanas, pero luego del impacto se ve que a ellas no les ha pasado nada, lo cual quiere simbolizar que la caída del asteroide y el día de la ira del señor no afectará en nada a la élite. Pero aunque ellos sobrevivan a este gran día de la ira del señor en sus búnkers, no podrán esconderse ni librarse del juicio de las siete copas de la ira de Dios, las cuales serán derramadas catorce años después de la caída de esta gran roca, copas que caerán sobre la élite y sobre todos aquellos transhumanistas que se colocaron la marca de la bestia. Y dado que estamos cerca del día de la ira del señor, te hago la siguiente invitación, entrega tu vida al señor Jesús. Él es el único que te puede librar de ese día de la ira por medio del arrebatamiento. Pídele perdón a Dios por tus pecados, ámalo con toda tu alma, mente y corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Muchas gracias por estar aquí.